La música es un lenguaje. En el pentagrama, las distintas notas van entablando entre sí un diálogo hecho de sonidos y silencios. Que a su vez conforman un mensaje. La composición. Pero el lenguaje de la música no es cerrado. Tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte. La música tiende puentes. Entre una melodía y una imagen. Entre un ritmo y un sentimiento. Entre una sinfonía y una idea. Entre el pasado y hoy. Mi nombre es Horacio Lavandera. Soy pianista, director de orquesta y compositor. Me dedico por completo a la música. Quizás la música de arte, por llamarla de algún modo. Es la música que intenta unir las disciplinas. Tanto desde el punto de vista del sonido como desde las artes plásticas, la literatura o las ciencias volcadas a un lenguaje muy abstracto. En la música que hago yo no hay letras. En la música que hago yo quizás no hay historias. Las letras o las historias que conocemos las tenemos que imaginar todo el tiempo. Y ahí es donde está la gran riqueza de lo que creo que es mi trabajo. A estar en permanente imaginación con otros tipos de mundos. Nació en Buenos Aires en 1984. Bueno, soy el segundo hijo. Mi hermana es un poquito mayor, un año y medio. Crecí en el barrio de Villa de Voto. Un barrio, como se llama, bastante alejado de todos los ruidos naturales de la ciudad de Buenos Aires. Y un poco, bueno, crecí en ese ambiente. Un ambiente más que nada musical, artístico. Mi abuelo es contador, pero nadie heredó tanto de la contabilidad de mi abuelo como sí de la música, que viene de mis tatarabuelos, de mis abuelos, luego de mi tía abuela, mis padres y mi tío. La época en la que yo empecé a estudiar el piano o música era una época muy complicada para los instrumentistas. De repente salió una cantidad de sintetizadores y de tecnología musical en la cual muchísimas orquestas y muchísimos músicos, estamos hablando de entre los años 80 y los años 90, dejaron de tener trabajo. Esto fue algo muy, muy evidente. Entonces había una gran preocupación en casa, y era una de las charlas más habituales cuando era muy pequeño, era qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar de acá al futuro, teniendo una familia de músicos, qué va a pasar con todos estos sintetizadores. Todos los instrumentos tienen su riqueza y a mí me interesaban un montón de, todos los instrumentos, en realidad todos, 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 y así ahora como compositor realmente compongo para todos ellos los estudios, los trato de investigar y profundizar las técnicas. Yo empecé a estudiar con mi papá con dos, tres años, música, no sé, realmente no sé, ya sabía todas las notas, las escalas, las nociones de solfeo, de teoría, y a los siete años recién empecé a estudiar, digamos, formalmente el piano, el instrumento. Mi tía abuela fue una persona extraordinaria. Ella había estudiado con un grandísimo maestro, Vicente Escaramutza, y bueno, ella me pudo volcar todos sus conocimientos, todo lo que entendía del mejor manejo de la técnica. Mi tía abuela era muy interesante, pero era una persona muy conservadora, realmente muy, muy conservadora. No creo que ella nunca haya tocado nada que no sea Bach, Mozart, Beethoven, Chopin y Liszt. Y esto tenía su punto de vista positivo, porque eso en los primeros años de enseñanza es muy bueno porque está absolutamente focalizado en un aspecto netamente clásico y de profundizar en estos compositores. Entonces fue realmente muy interesante en ese aspecto. Y sus clases eran larguísimas, podían durar hasta tres horas y media, cuatro horas, como un canal ideal de conocimientos para brindarme esta posibilidad. Así que bueno, felizmente dentro de la familia, que esto también era algo muy bonito porque siempre era una clase con mucho rigor, lógicamente lo recuerdo con mucho rigor, pero también con muchísimo amor y muchísimo cariño. Las primeras piezas que recuerdo son la con noción apenas de quizás saber hablar, recuerdo las sinfonías de Beethoven, especialmente la séptima sinfonía de Beethoven. Cuando escuché eso yo realmente quería dedicarme a la música para poder entender qué es esto que estoy escuchando. De hecho yo así también de muy, muy pequeño recuerdo ir a la orquesta del tango de papá, ver los instrumentos, ver los músicos. Era como ver en la realidad lo que escuchaba en los discos. Y yo también descubrí por mi cuenta a Gershwin y otros compositores que relacionaban la música clásica con el jazz. Entonces empecé a investigar también por ahí, mi papá también escuchaba mucho jazz de pequeño, entonces por eso es que también había una necesidad natural mía por incorporar otros tipos de música. Yo iba a la escuela, al Schiller Schule se llamaba, una escuela que queda en Villa del Parque, muy cerca de mi casa, que es una escuela que tiene doble escolaridad. Trataba de hacer la tarea en el colegio, no me gustaba hacer la tarea en casa y lo más rápido posible para tener todo el día luego libre para estudiar el piano y hacer mi música. Había un piano muy antiguo en el colegio, muy desafinado y bueno, ha organizado nuestros propios conciertos con mis amigos. Ilegales, o sea, conciertos ilegales en el recreo. A los 13 años tuve la decisión de dedicarme por completo a la música y bueno, empecé a insistir a mis padres. ¿Cuál es tu deseo? Me preguntaban a mí, yo me quiero dedicar a esto, realmente quiero hacerlo en serio, quiero poder desarrollarlo. Y había recién llegado a Argentina un otro gran alumno de este gran profesor italiano, Vicente Scaramuzza, que era mayor que mi tía abuela, pero un grandísimo pianista, Antonio Derraco. El maestro Antonio Derraco fue uno de los pianistas más importantes de toda la historia de Argentina. A la hora de empezar el secundario, ese año empezaba el secundario, estaba la decisión de qué hacer. Entonces hablamos bien con mi maestro, cuáles eran más posibilidades. Bueno, entonces empezar a presentarse a concursos, era la vía de darte a conocer. Y entonces, al ganar mi primer concurso, ahí decidí dejar el secundario. Fue mi primer concurso aquí en el IUNA, era una beca para un estudio de una semana en Italia. Bueno, era como mi primera prueba, así ya en público, ya interpretando obras muy importantes del repertorio. En ese concurso, interprete la sonata número 18 de Beethoven, Opus 31 número 3, y las imágenes de Debussy. Y bueno, ya estaba abocado del todo a un camino como concertista de piano, en este momento, ya con 13 años. En esta época, conocí también a Víctor Hugo Morales, que también hizo muchísimo por la difusión de mis actividades. Recuerdo que él hizo mis primeras filmaciones, filmaciones que tengo de cuando tenía 13, 14, 15 años, todas las hizo Víctor Hugo. Así que fue realmente un apoyo generosísimo, siempre inmensamente agradecido. El Con 15 años conocí a Marta Argerich y a Daniel Barenboim, también esto fue muy muy importante y ella me habló de un concurso que se estaba haciendo en Milán, el concurso Humberto Micheli. Un tiempo después ella me envió a través de otra pianista unas partituras de música de Stockhausen, que me sorprendieron muchísimo. A los 16 años entonces estaba este concurso Humberto Micheli, me inscribí y era un concurso digamos ideal para mí porque manejaba tanto la música contemporánea como la música clásica. Entre medias fue mi debut en el Teatro Colón con la Orquesta Mozarteum de Salzburgo para el ciclo de festivales musicales y esto fue realmente también un grandísimo evento para mí, debutar en mi ciudad en el teatro más importante. A partir de ese momento con mucha continuidad hice conciertos casi todos los años, mientras estuvo abierto, luego cerró un tiempo, pero luego cuando reabrió siempre hice conciertos en el Teatro Colón, que es el grandísimo teatro de Buenos Aires. Estábamos en Argentina en el año 2001 con una crisis realmente muy muy grande. Yo gané este concurso en Italia como que se pasó desapercibido frente a la cantidad de problemas que había en el país. Al año 2002 era lo mismo y al año 2003 también estaba realmente el país en una situación muy 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 complicada y bueno entonces mis primeras decisiones de ir a Europa estaban muy bien, pero el asunto era cómo mantenerse y cómo seguir desarrollando una actividad por allí que es realmente muy 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 complicado y muy muy duro. Bueno, a partir del 2002 ya tenía más un pie en Europa que en Argentina y al 2003, gracias a una beca del gobierno de España, me instalé un tiempo en Madrid. Una vez afincado en Europa, digamos ya teniendo una regularidad, teniendo un gran conocimiento de cómo es el ambiente, di con otras dos personalidades con las que sigo trabajando, con quienes sigo trabajando hasta ahora que son Jorge Rotter en dirección orquestal y Alberto Posaz en composición. Entonces en Europa estaba con mucha actividad ese primer año, pero por otro lado era toda una sensación de... bueno, inestabilidad emocional muy muy fuerte porque no sabíamos bien qué iba a pasar en Argentina, cuánto tiempo iba a estar en Europa debido al momento de Argentina. Entonces cuando en Argentina a partir del 2005 se vio que empezaba la actividad musical, también de la música clásica a reponerse de algún modo, entonces era también una posibilidad muy buena para repartir lo más posible la actividad. Y esto, bueno, fue lo que más felicidad me daba porque realmente tener, estar un tiempo allá y un tiempo acá era lo ideal. Bueno, mi encuentro tanto con Stockhausen como con Pierre Boulez fueron importantísimos. Con Stockhausen fue a los 18 años en sus cursos en Alemania y él me premió en ese momento por la interpretación de la Claudia Stuck 11. Yo llevé una versión realmente muy muy distinta de esta pieza y él quedó fascinado. Y bueno, con Pierre Boulez también, otro tanto, es un composor que admiro muchísimo su música y con él trabajé sobre Insys, la última pieza que hizo para piano, la última gran pieza que hizo para piano. Bueno, conocer a estos, son los dos grandes, las dos grandes revoluciones de la historia de la música de los últimos 50 años. Es como conocer a Mozart y Beethoven actuales. No. 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 A la hora de abordar los clásicos no pretendo que estén con peluca, no, no, no pretendo que estén como un libro de historia antiguo, pretendo que estén vivos, que sean como una composición viva, llena de energía, llena de juventud, porque estos compositores realmente rebosaban juventud. Mozart es un compositor donde todas sus ideas tienen que sonar espontáneas, a querer generar una interpretación casi popular de esta música llena de vida. Y eso es un poco lo que estudio, lo que trabajo y lo que me especializo en este momento, sobre todo en Mozart, en Beethoven como director, que creo que es la base fundamental para un rendimiento orquestal óptimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya esta semana, antes de tu primera clase, así puedes tocar lo que se te dé la gana. Y bueno, me acuerdo mucho de esto, porque esto fue algo que me quedó para siempre. Ese primer impulso que un niño puede tener con su piano, con lo que llega, quedarme todo el día tocando sin saber absolutamente nada, después todo esto me quedó, porque luego ya es más formal, ya tenés que poner el dedo de tal manera, respirar de tal manera, luego las ligaduras, los estacatos, etcétera, pero ese primer impulso de hacer lo que quieras aprovechar es algo que queda porque es el aspecto creativo, ¿no? Y es algo que no perdí nunca desde ese momento. Yo estoy, bueno, dedicado a un aspecto de la música que tiene que ver con una rama científica. Mis primeras piezas, o los que yo tomo como mis primeras piezas, las trabajé con una doctora en matemáticas que fue una influencia grandísima para mí. Entonces, a partir de esta relación con ella surgió un aspecto de la música muy importante, a lo cual podría llamar música difusa, ¿no? Hay líneas donde uno puede ir compensando ciertos aspectos de la percepción. Yo creo que difuso, en el sentido que yo le quiero dar a mi música, es este. O sea, yo trabajo con muchísimos parámetros perceptivos al mismo tiempo, quizás siete bloques perceptivos. Considero mi música y todos estos bloques perceptivos, de alguna manera, como planetas que van girando alrededor de ideas. Cada planeta puede tener sus ideas, cada planeta puede ir generando sus modos de vida, sus modos de colores. Creo que la música no puede quedarse solo con ser música. La música tiene que avanzar, conquistar nuevos espacios en todo el sentido. En el sentido físico, de cómo conquistar realmente nuevas maneras de articular el sonido a través del espacio y el movimiento en el espacio. Y para las ciencias es un aspecto creativo importantísimo, ¿no? Los científicos que se dedican a la música, Albert Einstein, según parece, tocaba muy, muy bien el violín. La música te puede dar una imaginación a ir más allá. Estamos hablando siempre de música, es un arte muy abstracto, quizás el más abstracto. Y te puede impulsar la imaginación o un tipo de ideas hacia lugares que no te esperabas encontrar. Y puede ayudar realmente muchísimo a las ciencias también. Nunca pienso que puedo dejarle quizás a los mayores, sino siempre pensar, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué va a seguir? Lo ideal sería de aquí a, no sé, 30, 20 años que de Argentina estén saliendo los mejores músicos del mundo. No tiene por qué no existir. ¿Por qué no van a existir las mejores orquestas del mundo en Argentina? De hecho, hay material humano argentino distribuido por todo el mundo que es de excelencia. La idea fundamental sería que puedan estar todos viviendo en Argentina y realmente que se pueda vivir en Argentina la música con, digamos, con muchísimo nivel. No es algo que sea fácil y, digamos, venimos de 50 años de muchísima dejadez. Y también hay una clase conservadora en Latinoamérica y en Argentina también es muy fuerte, que no hace esfuerzo ninguno para acercar lo que ellos entienden como su arte de élite. Y es algo completamente equivocado, ¿no? Es por eso que estamos en el IUNA, estamos hablando con los jóvenes, estamos viendo qué es lo que pasa, ¿no? La popularización de la actividad musical es... Es algo que tiene que darse, todos tienen que tener su instrumento y poder descubrir sus propios sonidos de pequeños. Yo hice dos conciertos con orquestas de niños aquí en Argentina con resultados realmente maravillosos, muy emocionantes. Uno en Cutralcó, con la orquesta de niños de Cutralcó. También en Salbris hice un concierto con los niños de la orquesta Infanto-Juvenil. Y bueno, son estas experiencias las que te van marcando, ¿no? Que esto es lo más importante. La música puede ayudar a muchísimas personas que todavía están en Latinoamérica en un gran estado de vulnerabilidad, ¿no? Esta es una realidad y la música realmente ayuda, está absolutamente comprobado en Venezuela, en Cuba, como ayuda absolutamente a todos sin distinción ni de razas, ni de edades, ni de problemas, psicomotrices. La música realmente puede cambiar absolutamente la sociedad y los músicos tenemos que defender eso, ¿no? La música para mí tiene que ver con generar espacios, conectar alrededor de un espacio que puede ser tan grande como quizás un estadio chiquito como esta sala, pero conectar y poder crear una música en movimiento permanente a través de las paredes, a través de los choques físicos que se pueden generar. Entonces para mí la música es eso, es un encuentro emocional con el espacio. Una vez estaba en una reunión con niños pequeños, yo les dije, para mí el piano es como mi nave espacial. Es como el lugar donde yo empiezo a viajar y elijo dónde viajar, ¿no? Y esto es el piano para mí, ¿no? Es como un lugar donde yo investigo, donde yo creo, donde yo estoy pintando, coloreando, dibujando historias, momentos de mi vida, de mi imaginación. Gracias. Gracias. Gracias.